Ya estamos de vuelta. Cuando uno piensa en León, en el PRD, en el Partido de la Revolución Democrática, o en las luchas desde la izquierda, es inevitable pensar en David Martínez Mendizábal, catedrático de Libero León, hombre comprometido con las causas sociales desde hace mucho tiempo y participante en la política a través del PRD. Y quizás de otras expresiones, eso se lo voy a preguntar ahora porque yo no me acuerdo desde antes que surgiera este partido político. David, mucho gusto tenerte aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Anordo. Mucho gusto en saludarte. Bueno, pues la noticia hoy es que decidiste dejar esta añeja militancia en el Partido de la Revolución Democrática. Lo hiciste público en una carta que enviaste hoy a la dirigencia estatal del partido, por lo pronto. También la hiciste pública y en buena medida expresas qué es lo que está ocurriendo a últimas fechas, los candidatos, pero no sólo eso, también algunas decisiones que ves como pragmáticas y de corto plazo. Pero quisiera que me lo explicaras tú mismo con tus palabras. Sí, cómo no, Anordo. No, yo no la hice pública. El día de hoy, a primera hora, una vez que certifiqué las decisiones que se tomaron en el Consejo Estatal, le envié al licenciado Baltasar Zamudio, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, mi renuncia a la militancia que sostuve desde 1989. Tú recordarás que Porfirio Muñoz Ledo comenzó su campaña más o menos en ese tiempo hacia la gubernatura. Yo venía de la izquierda social, no simpaticé con el Partido Mexicano de los Trabajadores, con el PESUM, con el PMS Sin Militar. De hecho, ocupé algunos asuntos relacionados con estos partidos sin militar. En ellos mi primer partido fue el Partido de la Revolución Democrática y milito o milité pues desde 1989 con la campaña de Muñoz Ledo hasta el día de hoy, que dejó al partido en una carta comunicada pues directamente al presidente estatal Baltasar Zamudio. David, ¿afectó el tema de que a nivel nacional personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, como Alejandro Encinas, a quienes tú conoces, estén también tomando una decisión parecida o fue el asunto local estrictamente lo que te hizo tomar esta decisión? No, mira, es un asunto que viene avanzando progresivamente, que en principio son expresiones que se van a donde el partido como excepciones, pero que después se vuelve la regla. Quienes estamos desde entonces en el PRD, pues estamos por un proyecto de nación que implica un proyecto de estado y un proyecto de municipio vinculado a las luchas tradicionales de la izquierda, derechos humanos, democracia, justicia social, abatimiento de la desigualdad, ampliación de las libertades de las personas, etc. Y ese proyecto se fue desdibujando, se fue desdibujando y la cultura del PRD se fue orientando hacia un acuerdo entre las cúpulas para ir colocando a su gente en los puestos de dirección del partido y en los puestos de elección popular. Digamos, lo que ocurrió este fin de semana en el Consejo Estatal, en donde se coloca como candidato a la presidencia de León, una persona habilitada de un día para otro en las ideas de la izquierda, pues simplemente lo que hace es corroborar una lectura que yo vengo haciendo del PRD desde hace bastante tiempo, no importan los perfiles, no importan los proyectos, lo que importa es solamente colocar a mi gente para que en un futuro me siga sirviendo. Bueno, aunque en el caso de Guillermo Romo aquí en León parece que resulta peor, porque ni siquiera es un agente de nadie, es un externo. Sí, es un agente externo sin, digamos, como lo expreso en mi carta, sin que haya garantía que defienda un proyecto por el cual pues ya estoy participando en la vida política partidaria desde fines de los ochenta. Entonces, pues no, no hay garantía de un proyecto. Yo no estoy de acuerdo en que habilitemos a candidatos o candidatas simplemente con un objetivo mercadológico. Yo estoy por principios, por ideas y por proyectos. Y eso, en el caso particular del PRD en León, pues se ha derrumbado. ¿Lo habías platicado con algún dirigente estatal antes, con el propio Baltasar Zamudio o antes con Hugo Estefanía, David, esta preocupación? Mira, mi militancia fue Arnoldo local, y cuando digo local es fundamentalmente en León. Sí, sí lo expresé con quien correspondía aquí en el municipio de León, pero sin embargo esto que te expreso que fue, digamos, un signo particular del PRD desde que se fundó el acuerdo entre las cúpulas y los grupos, pero que posteriormente ya se fue haciendo una cultura partidaria, es lo que me empuja pues a dejar este instituto político, no sin dolor, porque sí, en estas décadas de militancia en el PRD, junto con muchas otras personas aquí en León, estuvimos sin ningún tipo de remuneración económica y aportando tiempo, dinero y mucho esfuerzo para que la cultura política de León se fuera cargando a la izquierda. Y esto me parece que ha dejado de ser posible con este medio, con este partido político, que son medios de la ciudadanía, que ahora se llama PRD. ¿Quién representa en este momento las corrientes de izquierda en el esquema partidario? Mira, yo no quisiera como, lo que es muy sencillo es decir, fueron los chuchos o fue Foro Nuevo Sol o fue IDN, etc. Como tú sabes, yo me dedico a la investigación y a la academia y en la academia, si bien es cierto que identificamos actores, lo que me parece mejor es identificar factores y factores sociales y estructurales y lo que ha sucedido en el PRD es, digamos, un producto de la correlación de fuerzas de las élites, de las élites partidarias que se han despegado de la base militante. Y entonces eso fue lo que ocurrió, un acuerdo entre las cúpulas de reparto del poder y candidaturas en donde al PRD es un grupo particular, se propone a un candidato que no representa a la izquierda. Oye, pero es olvido del proyecto solo por beneficio personal. Mira, es un, diría de Almorán, es una concatenación de factores. Por una parte sí, este es ese asunto, y por otra parte está lo que tú señalas en tu artículo en la mañana. Es decir, los nuevos cuadros dirigentes del partido entraron sin formación. Eso por una parte. Por otra parte, la dinámica nacional de acuerdos populares entre las corrientes, la ausencia de nuevos cuadros que bien formados pudieran tomar la dirección del partido hacia el proyecto que originalmente nos convocó. Son varias causas las que están provocando que el partido haya perdido credibilidad entre la gente progresista de la ciudad de León. David, ¿qué hacer en la próxima elección? ¿Para dónde aconsejarías tú ir a los ciudadanos? ¿Te piensas vincular a otro partido político? ¿Piensas no hacerlo? Hay una crisis general de los partidos, te diré, no solo es el PRD. ¿Qué posición planteas de cara a la próxima elección? ¿O es algo que apenas estás por pensar? Mira, no, no me voy a vincular en lo inmediato a ninguna otra expresión partidaria, pero yo creo con otros autores, digamos, del pensamiento político, como Manuel Castells y otros, que en general las instituciones del país están en descrédito. No es solamente los partidos políticos, sino la vida política misma, la iglesia, las familias, los medios de comunicación, todas las instituciones están en crisis y entre ellas los partidos políticos. Pero yo animo a las personas que genuinamente quieren militar que lo sigan haciendo. Yo también creo que en el PRD subsisten personas y quizá algunos grupos, no lo sé, que tienen una intención legítima de transformar este país hacia el modelo de derechos humanos con menos desigualdad y menos injusticia. No creo que sean... ¿Y menos corrupción? ...de pensamiento único. No creo que sean sectas de pensamiento único los partidos políticos. Y entonces el electorado tendrá que identificar qué grupos, qué personas son las que representan sus intereses y por ellas tendrá que votar. Yo creo que el campo de lo político electoral es un campo que no se puede desechar, que no se puede olvidar, que no se puede anatemizar si acaso queremos de verdad una democracia en el país. Pues te invito pronto a que vengas aquí a platicar de estos temas, si te parece. ¿Cómo no, Arnudo, el día que me invite? Ya con presencia en el estudio. Muchas gracias, David. Bueno, pues dejas hoy una militancia pues de más de 30 años prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. O más. No sin dolor, no sin dolor, pero creo que hay decisiones, momentos en la vida de las personas que se tienen que tomar decisiones radicales, fuertes, y esta es una de ellas en mi vida política y personal. Estaremos atentos a lo que sigue. Yo te agradezco mucho que nos des estas explicaciones, que nos las compartas. Te lo agradezco a ti, Arnudo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. Déjame hacer una pausa. Regreso.